...y bueno, para todos vosotros, negras son. 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 ...y bueno, para todos vosotros. ...y bueno, para todos vosotros, negras son. ...y bueno, para todos vosotros, negras son. ...y bueno, para todos vosotros, negras son. ... 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 Yo te he vivido en una risa, tanto tiempo que nos flota tanto sobre el mar, yo te he visto jugar con las sueñas. Y la arena caía, yo sabía que te quería, y te traje dentro de mí, pero nunca dejé marchar. Y las horas no te traerán aquí, pero yo te esperaré en la orilla, aunque tú no volverás jamás. ¡Gracias! 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 Gracias.